Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV, seguimos aquí con vosotros jugando Assassin's Creed 2, estamos en la República de Florencia, 1476. ¡Juntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio amigos míos, silencio! Gratia. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¿Qué? ¡El honor! Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Deja de decir tonterías, idiota! Pues a ver, ahora que reúne esto con este... ¡El duro! Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. No me interesa esto. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Uy, esa piedra! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Taca! Cosas de críos, vence a los hombres de bien y pazzi. Bueno, será fácil. ¡No! ¡Cocha prisa! ¡Pues! ¡Oye! ¡Oye! ¡Quién! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! ¡Poiñita! ¡Ey! ¡Joder! ¡Ey! Detrás de ti. ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera de ahí! ¡Tú! Vas a compartir el mismo destino que tu amigo. ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Pues dale. A robar un poco. ¿Dónde fue? No hay como una mierda. Con 11 tampoco. Seguro que tenemos esto. No hay como una mierda. ¡No hay como una mierda. ¡D größa! ¡No hay como una mierda. ¡Doll行! ¡Doll chupa! Bueno, solo me quedan 5 florines. Ven, cosas de crío, sincronizado. Ahora vamos a empezar las siguientes. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Si vieras como quedó el otro, sigue Federico hasta el médico. Vamos allá. ¿Por qué? Entra, vato, doctor. Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. Fotiti. Ya está. Ahora largo de aquí. Grachi. Por aquí. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado. Lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí. Y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Revolución fraterna. Ganar la carrera de Federico. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Eh. Yo no diría eso, eh. Vamos, tartaruga. Wow, mira. Ven conmigo. Sigue. Más fácil. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Vale, a subir por aquí. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Pues bueno, ahí tengo la presentación de Assassin's Creed 2. Vamos. Bueno. Ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso. Después. Ronda Nocturna hace una visita de sorpresa a la hermosa Cristina Sputzi. Muy bien. Vamos a prensa para sincronizar. Calcio. Es bien. Mejor que me esconda. Seguid buscando. No puede estar muy lejos. Vale. Bueno, no se encuentra muy lejos. Es una de fácil. Cristina. 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 ¿Quién anda ahí? Yo. Heziah. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero sólo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Calma! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡No hay por qué ponerse violento! ¡Me habéis confundido con otra persona! ¡Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas! ¡Soy casi inocente! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Está alejando! ¡Ya eres mío! ¡No! ¡No le pago! ¡Amigos! ¡No te no compran aquí! ¡Ven con los hijos de aquí! ¡Está alejando! ¡Le encontré! ¡Joder! ¡Joder! ¡No hay manera de quitarse de encima! ¡Pero! ¡No hay manera de quitarse! ¡No hay manera de quitarse de encima! ¡Vamos! Fua, si que costa huir Ronda nocturna, sincronizado Pues bueno amigos No hay médicos disponibles para curar Carreras desbloqueadas Y pulsar para servir de medicina Cosa que no voy a necesitar porque no necesito Paso de conexión, ahora pasas inadvertido Muy bien ¿Alguna cosa más que tenga que aparecer aquí? Vale, eso también me lo sé Pero bueno, es igual Bueno amigos, ese fue el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Ya en el siguiente os traeremos Más misiones Así que, hasta la próxima